Suelidero, escuchen esto, y a bailar todo mundo suena Y eso se baila así, porque aquí en Gastón Sánchez también se baila Y eso se baila así, porque aquí en Gastón Y ahí está, todo el mundo bailando, hasta parece que estamos en Zapopanjalesco Así Cucundia 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 Eso Cucundia 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 Así me parte el alma, levanta ya la cara, dímelo de frente a ti Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, será mejor así Pero aléjate de mí Los HB, los chavos de la... Vengo a buscar tu estoy afuera de tu casa, no atiendes mis llamadas Yo no sé lo que pasa Si sales con otro digo de una vez yo entiendo No sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo Rechazas mis caricias, siempre estás de mala, tu mirada ha cambiado Así me parte el alma, levanta ya la cara, dímelo de frente a ti Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, será mejor así Pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, ya no me hagas sufrir Y vaya el saludo Tú eres como una estrella, que tanto, que tanto anhelo Cada día te extraño más y más, mi niña linda Mi corazón se está muriendo por tu cara bonita Mi niña linda Mi niña linda Me estás enamorando Y esto es para ti Para todas las chicas Para Para Taña Echareni Y Ariadne Escuchen esto Sabes, mi niña linda Cuánto te deseo Eres como una estrella Que tanto, que tanto quiero Cada día te extraño más y más, mi niña linda Mi corazón se está muriendo por tu cara bonita Cada día te extraño más y más, mi niña linda Mi corazón se está muriendo por tu cara bonita Mi niña linda Mi niña linda Me estás enamorando Me estás enamorando Para la familia Para la familia de Don Rocha Para Albuquerque y Jamin También ahí está el saludito Suena, suena, suena Bueno Y esto va Para Sandwich Escúchala Su dinero Y si tu coja Claro Samuel Hernández Lara El plan Hidalgo Escuchen esto El plan Hidalgo Que tal Saludos para Marcel Despertos Con Nocha También para mi Mort Mortis Favor, favor, favor Y sigue siendo El estilo regná Hey Los H Hey Los H de la cumpia Suena, 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 suena Si, si No, 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 no Y báilale, báilale, báilale Para toda la gente Del Chote Sabrosito, sabrosito Para toda la gente Dice, se capa Escucha esto Vente a mí Báilale sabroso Con mi ritmo Blanchinol Hidalgo Blanchinol Hidalgo Con sabor Suboriginal Y continuamos Y saludamos con esta la familia Hernández Bautista En Haití Platón Sánchez Suena, suena, suena La cumbia con sabor Y para todas las chicas guapas Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacino No te imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar No me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné Es amor Y como le sé He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Te empecé a amar Te olvidé que fui Solo tu amigo 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 Todo lo que hacía Todo lo que hacía Todo lo que hacía era vacino Es amor He sentido amor He sentido amor Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Que iba a ser de ti Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé Me olvidé que fui Solo tu amigo 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 Que sabor Huepa 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 Que Suena Huepa Y escuchen esto Escucha Sigue el sabor Hasta parece que se está bailando En el California Dancing Club Oh claro, claro Los HB Los chavos de la ecuatoria Suave, suave Y no que no Sonido Tócame Si, si, si Y para el sonido Chester Crearía Joc y Flores en White Prince ¡Viva Joc! ¡Viva! Joc ¡Viva Joc! ¡Viva Joc! ¡Viva Joc! Para Víctor Ramiro y su sonido Venga ese sabor, venga ese sabor Aquí está el estilo original T, dos H, B